Hasta que tuve dinero, y no llegó a que te volví, tampoco que fui borrero, ahora soy un gran señor Que el más corto es tu vicia en los buenos Traigo cerquita la muerte, pero no me sé ratar, sé que me busca el gobierno, hasta debajo del mar Pero para todo hay maña, mi escondite no ha podido hallar El dinero en abundancia también es muy peligroso, por eso yo me lo gasto, con mis amigos gustosos Y las mujeres la neta, no se vuelven a decir, ven dinero y se le van los ojos Dicen que mis animales, van a acabar con la gente, pero no es obligación, que se les pongan enfrente Mis animales son bravos, si no saben torear, pues no te entre